Cientos de usuarios que utilizan a diario las diferentes rutas que brinda la empresa Gafeso en Pérez Celedón se vieron sorprendidos con el incremento de sus tarifas. Prácticamente todas las rutas tuvieron un incremento que en algunos casos supera el 50%. Esto generó la molestia de los ciudadanos, quienes dicen estar preocupados con el nuevo monto, pues a muchos se les podría complicar el desplazarse debido al alto costo. Demasiado alta, es una corta de cabeza totalmente. En su caso, ¿cuánto pagaba antes y cuánto paga ahora? 525 por persona y ahora estamos pagando 1140 por persona. ¿En la terminal qué explicación les dan a ustedes los usuarios? Bueno, que subió. A mí no me han dicho nada hoy, pero solamente que subió la tarifa. Esa fue la explicación que me dieron esta mañana a las 5 de la mañana. Sí, la verdad es que siento que las tarifas están demasiado excesivas. ¿Cómo es posible que yo vengo de La Hermosa, donde pagábamos 355? 55, ahora están casi en 600 colones. O sea, es demasiado. Y yo tengo un bebé que es discapacitado, imagínense. Ya para venir con mi bebito, ya son más de 4.000 colones son en pases. ¿Aquí en la terminal qué explicación les dan? Aquí en la terminal yo no he preguntado, no nos dicen nada. Lo único que yo sé es que un usuario llamó a la Arecet y dijo que la Arecet nos dice que ellos no han autorizado estas tarifas. Ay, demasiado alto, demasiado. Nos están haciendo leña, como dicen, ¿verdad? En su caso, ¿cuánto les subió el pasajero? Ya, ya antes pagábamos 1.240 y di vuelta. Y solamente ahorita por regreso para atrás nos cobraron 1.100. Fue lo que pagamos en la mañana. ¿Aquí en la terminal les han dicho algo, les dan alguna explicación o celos usuarios? A mí no. Yo solamente hoy me sorprendí en el bus que nos dijeron que de vuelta teníamos que pagar 1.100 colones. ¿Mucha gente dice que ya no se va a poder viajar aquí? Yo pienso en los que trabajan. En uno, pero más en los que trabajan, ¿verdad? Porque imagínense que hay gente que viene mucha gente a trabajar aquí. ¿Y ya cómo les sale la semana? Es demasiado, demasiado la tarifa, la subieron demasiado. Yo digo que todavía 100 o 200 colones no es tanto, pero ya 1.000 y resto. En un solo momento, ¿verdad? No, demasiado. No sé qué vamos a hacer, ¿verdad? Ante este aumento en la autoridad reguladora de los servicios públicos, dicen que este incremento se venía tramitando desde el año anterior. Incluso se realizó una audiencia pública. En primera instancia, la Intendencia de Transportes rechazó la petición del empresario, pero tras un recurso de apelación ante la Junta Directiva, se determinó ajustar la tarifa con los montos actuales. A esta empresa se le actualizan las tarifas de varias de las rutas que tienen operando en la zona sur. Aquí la situación es que estos fueron estudios tarifarios cuyas audiencias se realizaron el año pasado. Sin embargo, en una primera instancia fueron rechazadas las peticiones tarifarias y cuando la empresa interpuso un recurso de apelación ante Junta Directiva, este fue acogido y se le dio plazo de un mes a la Intendencia para que volviera a fijar las tarifas de acuerdo a los criterios externados por la Junta. Entonces, de esta manera es que se están publicando y se están haciendo fijaciones tarifarias para esta zona. El fuerte incremento en las tarifas podría estar ligado a los cambios de la estructura operativa que realizó el Consejo de Transporte Público sobre estas rutas. Debido a eso, se están recargando los costos a la tarifa final. El Consejo de Transporte Público fue el que realizó cambios a fines del año pasado de la estructura operativa de esa empresa, unificando varias rutas. Entonces, eso es lo que está provocando el reacomodo tarifario, porque entonces todos esos costos tendrán que distribuirse entre los usuarios que utilizan las diferentes rutas en los diferentes trayectos. De parte de Arecep, ya se tomó la decisión de aumentar y por ende la vía administrativa está agotada. Ahora a los usuarios solo les quedaría conversar con el empresario para poder llegar a un acuerdo con el monto. Para la autoridad reguladora finiquitó el proceso, ya se agotó la vía administrativa. En ese sentido, sería que los usuarios manifiesten su disconformidad ya directamente con el empresario si quieren llegar a algún tipo de acuerdo, pero ya pasó todo el proceso de análisis del tarifario y con el rigor y de acuerdo a la metodología anterior, se está acatando los costos que esta empresa justificó. En el mes de octubre podría realizarse un ajuste a esta tarifa mediante los estudios que de manera ordinaria realiza Arecep en todos los servicios. El ente regulador arrancará los estudios en el mes de julio para determinar si se rebaja el monto que pagan los usuarios, se mantienen o incluso si incrementan. Para que usted se haga una idea, a partir de este miércoles, estas son algunas de las tarifas si debe viajar desde San Isidro a diferentes puntos. Por ejemplo, a El Águila tendrá que pagar 1.570 colones, Zapotal, Pejiballe y San Antonio el pasaje le costará 1.340, otras rutas como las de San Marcos, Bolivia y Las Mesas le costarán 1.230 colones, San Pablo y San Rafael 995 colones y en el caso de Peñas Blancas el tiquete le costará 530 colones.